Han sido las peores protestas de Sri Lanka desde su independencia en 1948. Esta vez la movilización popular en este país ha logrado la dimisión del presidente y del primer ministro al grado de haber asaltado masivamente las instalaciones del Palacio Presidencial. Y así cantando y bailando lo celebraron los ceilandeses, aunque también aprovecharon para darse un clavadito a la alberca de la lujosa residencia. Pero tal como lo señala la revista Newsweek, todo parece indicar que estamos ante un levantamiento popular contra las élites a nivel global. Que se vayan todos pidieron los argentinos durante el pasado fin de semana refiriéndose a quienes los gobiernan. Mientras en diferentes partes del mundo, este es el panorama. ¡i agitemos! Deve han examinado! Dem Creparります que estén los derechos de la jurisdicción actuales para los mégeos Baños los cuerpos, luces, árabes, turtle, luces, árabes, la obra, montaña, hagas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todo el mundo es un grupo de gente que se ve afectado en sus derechos o en sus pretensiones o en sus expectativas. Esa es la palabra clave, en sus expectativas. Y sale a protestar, sale a romper todo. Que quede claro, la gente no tiene ni idea a nivel global de lo que está pasando, de cómo funciona el sistema y quiénes son los que manejan los hilos del sistema. Como siempre, salen a protestar cuando se sienten defraudados en sus expectativas personales. El caso acá, Argentina, es lo económico. Vos fijate, nos han mantenido cerrados durante dos años y no hubo ningún tipo de protesta masiva. Ninguno. Ahora bien, la cuestión económica comenzó a desbarrancarse muy feo en el 2022. Y ahí sí, la gente sale a protestar. O sea, el general Perón, acá en la Argentina, fue el único estadista que tuvo la Argentina, el general Perón, decía que la visera más sensible del hombre es el bolsillo. Bueno, cuando la gente ve que su bolsillo se ve afectado, sale a protestar. Y esto está pasando en todo el mundo. Lo más llamativo, lo más llamativo de todo, es lo de Sri Lanka. Es verdad. Pero el tema Sri Lanka ya lleva más de un mes en progreso y recién ahora empieza a visibilizarse en los grandes medios globales. Recién ahora, obvio, ya es inescondible la realidad de lo que sucede en Sri Lanka. Estas imágenes del pueblo tomando el palacio presidencial, tirándose a la pileta, abriendo la heladera, sirviéndose. Eso se vio solamente en muy pocas ocasiones en la historia reciente. La única que me viene a la mente es la caída de Saddam Hussein, no de Saddam Hussein, perdón, de Muammar Gaddafi en Libia. Es la única que me viene a la mente, así, del pueblo entrando en el palacio y tomando posesión del palacio. Es raro todo lo que está sucediendo, es raro, pero repito, no es que la gente tome conciencia de que son las élites que gobiernan el mundo y vamos a por ellas. No. Es simplemente la gente defraudada con su gobierno y creen que cortándole la cabeza a su gobierno se arregló el problema. Y no se dan cuenta que probablemente el gobierno que siga sea más de lo mismo. Sucedió acá en el año 2001. En el 2001 el grito era que se vayan todos y la realidad es que no se fue ninguno. Se reciclaron, cambiaron las caras, cambiaron los ropajes, pero siguieron siendo los mismos siervos al sistema. Que es el sistema, y bueno, son esas estructuras de poder mundial de las que tanto siempre nos esforzamos en describirlas, que operan mancomunadamente y gobiernan el mundo desde el ámbito privado. Eso es. Y te soy sincero, no siento que la gente perciba esta realidad. Y menos después de haber estado encerrada dos años, yendo a poner el brazo, vení, y no lo siento. Como que es una pueblada global contra las élites. Para nada.